de Telefónica Bernardo Barranco, a quien le aprecio muchísimo siempre que nos tome la comunicación, en este caso Bernardo, para hablar del Estado de México, en este caso para escuchar lo que tengas que decir sobre el momento que se está viviendo en el Estado de México. Hubo un intento de impedir que se llevara a cabo lo que se va a llevar a cabo a partir de unos 20 minutos, que es el inicio del cómputo final de esta elección mexiquense. Hablamos con Pedro Zamudio, el presidente del Instituto Electoral Mexiquense, donde dio la explicación jurídica de por qué lo están haciendo. Hablamos con Delfina Gómez, la candidata de Morena, que está inconforme con que se dé este proceso en este momento, hablando de un madruguete, de un albazo, de que van a dar un acta de constancia de mayoría, una constancia de mayoría a Alfredo del Mazo, antes de que se resuelvan los elementos de impugnación. En fin, este panorama, Bernardo Barranco, que tú has seguido muy de cerca y te apreciamos mucho que comentes esta mañana. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Pues mira, la explicación, ante todo, es una explicación política, porque la parte legal establece muy claramente el artículo 381 del Código Electoral del Estado de México, que tiene el instituto, el JEM, hasta el 16 de mayo. Es decir, no está obligado para hacerlo ahora, sino pudo haber guardado un poco más de tiempo, sin embargo, muestra una cierta insensibilidad política que evidentemente ha irritado a todos los actores, principalmente Morena, es obvio, en tanto que es el principal contendiente, pero también al Acción Nacional y el PRD, el PP. Es decir, los actores políticos se encuentran inconformes frente a una decisión, una decisión que adelanta el proceso, pero además lo adelanta con una enorme duda, porque el conteo final que se va a iniciar en unos cuantos minutos, se va a realizar solo con los datos o con el veredicto del Tribunal Electoral Local, y que este tribunal, la mayoría de las impugnaciones van a ser llevadas al Tribunal Electoral General. Entonces, la verdad es ahí donde está la molestia de los diferentes actores políticos, y también creo que está por la inquietud de los observadores al plantear que de manera insensible el Instituto Electoral del Estado de México adelanta los tiempos, y esto está provocando que, bueno, ya haya manifestaciones externas en torno al Instituto, hay cientos de personas que muestran su desagrado, probablemente sea una sesión tensa, muy crispante, en donde los actores van a reclamar de manera idada este procedimiento, pero ya está hecho, está hecho, Carmen. Es como cuando un hijo nuestro o una hija quiere casarse muy joven y uno le dice, no, espera, aguanta un poco más, etcétera, a cuando te llega y te dice, mamá, ya estoy casada. Es decir, es una determinación política que ha tenido el Instituto, lo cual pone en evidencia, pues, la vulnerabilidad de las instituciones electorales ante los poderes fácticos en el Estado de México, no solamente el YEM, sino también la forma en cómo procesó las impugnaciones en el Tribunal local, que fueron muy rápidas, fueron en dos horas, se hizo un domingo, donde no había prensa, donde no había movilizaciones, etcétera. Es decir, desaseado, Carmen, el procedimiento del Instituto Electoral del Estado de México y de las autoridades, lo cual muestra una vez más esta dimensión jurásica de las autoridades electorales en el Estado de México. Bernardo Barranco, bueno, ya está en curso el cómputo final, efectivamente en 20 minutos más estarán iniciando este cómputo, lo que dure, ininterrumpido el proceso, etcétera, como ya se acaba de explicar ampliamente. El tema aquí es, bueno, más allá del efecto simbólico y de la carga que tiene ver a Alfredo del Mazo recibir la constancia de mayoría en este mensaje de Consumatumest. No es Consumatumest, está el Tribunal Federal, pues, que validó precisamente lo que va a suceder el día de hoy, está por resolver las impugnaciones. ¿Qué expectativa, Bernardo Barranco, tenemos o tienes de lo que pueda ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial? Pues mira, para empezar, el Tribunal Local tuvo un procedimiento muy cuestionable. Solamente fueron 69 casitas, ni siquiera un porcentaje mínimo, por lo que el cómputo de hoy, pues, en la medida que se van a ir cantando distrito por distrito, se van a hacer los ajustes que son mínimos. Y la señal que ha mandado el Tribunal Federal, pues, no es muy alentadora en la medida que valida, como ya lo ha señalado el presidente Pedro, como muchos juristas, desde el punto de vista legal, no hay problema. O sea, tiene hasta el 16, según la ley. El problema, bueno, y por lo tanto la señal no es buena. No es buena y hay que esperar, pero las expectativas, tal y como se han comportado el Tribunal Local, que hay que decirlo, Carmen, no entró a fondo en los temas, hay que decirlo, no entró a fondo, sino se fueron siempre por cuestiones de procedimiento. Por lo menos esperaría que el Tribunal Federal sí entre a fondo y dé una explicación de su dictamen final. Pero no hay muchas expectativas ni positivas o que va a ser un trabajo de fondo, etcétera. Lo que sí es un hecho, y seguramente ya te lo habrán explicado, es que el Tribunal tiene la posibilidad de echar atrás, si es que lo amerita, la resolución que va a tomar el Instituto Electoral del Estado de México el día de hoy, incluso podría echar atrás la constancia de mayoría que en unas horas más, alrededor de la una, dos de la tarde, si es que todo marcha según el programa, recibiría Alfredo del Mazo.